Es el último posado para la prensa de la actriz Silvia Abascal, poco antes de sufrir el pasado día 2 un infarto cerebral cuando se encontraba en el Hotel Málaga Palace con compañeros de profesión. La actriz de 32 años asistía en la capital malagueña a la clausura del Festival de Cine, donde formaba parte del jurado. Tras sentir fuertes dolores de cabeza, fue ingresada en el Hospital Carlos Haya de Málaga, donde fue intervenida de urgencia. Superada la operación una semana después Silvia Abascal fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde se recupera favorablemente según confirmó a EFE su representante María José Martínez Montesinos. La actriz madrileña inició su carrera en la pequeña pantalla en el programa 1-2-3 en el año 92. Más tarde también en televisión participó en la serie Pepa y Pepe junto a María Adánez, Verónica Forqué y Máximo Valverde. Además ha trabajado en el cine y en el teatro y en tres ocasiones ha sido nominada a los Goya.